Pero bueno, ¿qué está pasando aquí, señores? Muy buenas otra vez a la tropita Ufi, Tito Recuencabina, con un nuevo vídeo de Fortnite. En este caso, un vídeo en el que estamos esperando ansiosos el evento de Star Wars, que todo apunta a que va a ser un eventazo, porque los dos días anteriores hemos tenido una tienda que se te va de las Hansel y las Gretel, con picos, aladeltas, skins por doquier... Todo de primerísima calité, así que apunta que va a ser un eventazo en nada, en pocas horas, chicos, en poquísimas horas. Yo de momento os voy a dejar con unas jugaditas, o mejor dicho, unas cagaditas del Tito Recuencabina en directo, para que vayáis calentando y... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Os salga la risa! Chicos, ¡tintre el vídeo! ¡Pum! ¡Achueña! Está ahí debajo el tío, tú, está ahí debajo el tío, ¡vámonos! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? ¡Nos rodean por todos los lados, tú! Tío, en serio, ¿en serio? Me cargo un jamelgo, me cargo dos, me cargo tres, y siguen viniendo, tú. Vamos a ver, tranquilitos, ¿eh? Tranquilitos, máquina, que vienen todos a por el Tito Recu, macho. Bueno, pues lo veis. Yo tengo esto, tío, se lo llevo una pipilla a esta botón, arquivetri... Joder, y hay que salir por patas, tío. A ver si le puedo meter una... ¡Uy, shit, amigo mío! A ver si le puedo meter una scope. ¡Dicho y hecho, mi niño! ¡Opa, ganga! ¡Está aquí al mejor, hermano! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh! ¡Atiende, fallo, atiende, burro, atiende, burro! ¡Vimba! ¡Au, ve, peli pa' ti! ¡Oh, shit! ¡Uh! ¡Me he mostrado pa' el récord, tío! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Menudo pringado, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Anda, bobo! ¡Pul, no te queda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha asomado la patita en notas tú por la construcción! ¡Y me cago en la rata peluda, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha asomado la patita en notas, tío! ¡Lol! ¿What the fuck say? ¿What the fuck say? ¿Anyone else? ¡Pero si le he pegado todas las balas! ¡Pero si le he pegado todas las balas! ¡Qué buena, tío! Todas las balas Vale, estupendo ¡Poné un paro de golf! Le acabo de reventar, ¿eh? Le acabo de reventar al coleguita ¡Oh, shit! ¿Puede ser verdad? ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué tenemos gente en todos los laditos, tío? ¿Qué es esto? Jacobo, Jacobo, Jacobo Se la llevaste el tiburón Se la llevó el tiburón Me la juego Escuchame una cosa Esto es una fiesta de suscripciones, ¿no, brother? He bien Llegaré esto al metal ¿Qué hace este? ¡Y no lo mato! ¡Y no lo mato! ¡Me cago en la rata peluda, tío! ¡Nueve de vida! ¡Hola! ¡Y no lo matamos, hermano! ¡Hasta luego, tú! ¡Qué molesta la heladilla esta, hermano! ¡Cuatro de vida! Voy a cuatro de vida V es heladilla Yo también lo veo Lo estáis viendo, ¿no? Yo también lo estoy viendo ¡Tres, dos, uno! Se la lleva ¡Arpón! Este es un atún Este es un atún que me lo voy a llevar por la banda ¡Oh, baby, baby! Yo solo te digo a ti Acaba de ser oneado, baby Busca en el diccionario Este era un otaku, ¿eh? Este no se duchaba, tío, ¿eh? Pesca de altura Pesca de altura Bonito In the night, amigo Ya me jorobaría Ya me jorobaría Vaya pesca de altura, niño Que le acabo de pegar a este Lo siento, máquina Es lo que hay, madre mía, cuatro de vida Cuatro de vida, mi madre el bicho ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A todo un claro real saber, niño! ¿Pero qué hace? Madre mía, tú Que me ha matado Pico, tío ¡Madre mía, mi madre el bicho, chaval! ¡Madre mía, mi madre el bicho, chaval! ¡Madre mía, mi madre el bicho, chaval! Joder, hoy ya no salgo de fiesta, tío Me ha humillado Ya no saldré, ya no salgo hoy, tío Ya no, ya no salgo, tío ¡Eaah!